Paisanos tarmeños, quiero expresar por este medio mi saludo y respaldo a la acción, a la decisión que ustedes han tomado para este 19 y 20 del presente mes. No es posible que nuestra ciudad a estas alturas tenga un agua potable y un desagüe sin el debido tratamiento. Peor aún, con redes obsoletas. No es posible que tengamos un servicio deficiente de electrocentro en la provisión de energía eléctrica. No es posible que teniendo un hospital como el Hospital Mallorca, que es una hermosa infraestructura, tengamos una mala atención de salud. No es posible que los residuos sólidos no sean depositados en el lugar apropiado. Y peor aún, tampoco tengan el tratamiento respectivo. Y muchos otros problemas y necesidades varias que tiene la ciudadanía. Problemas que tienen que ser resueltos. Y por eso, yo exhorto a las autoridades competentes, muy en especial a la autoridad de DIL, que asuma su función, que asuma su compromiso que él ha adquirido voluntariamente, y resuelva estos problemas. Que acepte el clamor de la ciudadanía tarmeña. Y espero que esta protesta sea un llamado de atención para que se busquen las soluciones correspondientes. De mi parte, reafirmo mi compromiso de seguir trabajando por una mejor condición de vida para todos mis paisanos. Muchísimas gracias.